Música Bueno niñas, hoy aprendimos acerca de la realidad y el señor Jesús lo enseñó, dejando la paleta por... Juan Ortizra Y él es un secreto muy especial para todos los discípulos que querían seguirlo ¿Quieren saber cuál es? ¡Sí! ¡Hola niña! ¡Hola! ¿Te gustan las paletas? ¡Sí! Yo les traje unas paletas, una para Vale, una para Anita, una para Angie, una para Lucío, también una para la educadora y una para mí En estas paletas está el secreto, ¡vamos a descubrirlo! ¡Sí! Detrás de cada paleta tenemos una pieza de rompecabezas, lo vamos a armar con el cual vamos a descubrir el principio Música Y con esta resquitula el señor Jesús nos enseña que si queremos ser sus amigos tenemos que aprender a abandonar todas las mentiras, todas las groserías, las peleas, las peleas... Y es de esta manera educadoras que estaremos enseñando durante esta semana a nuestros niños con este versículo ¡Esperemos les guste nuestra idea! ¡Hasta la próxima! Música 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 Música